porque ocho años de neopatía aquilia y lo habían estado tratando durante bastante tiempo y el tratamiento que había seguido pues había sido normalmente había sido un tratamiento pasivo muy pasivo alguna vez le habían hecho algo activo mejora un poco pero había dejado el tratamiento pero sobre todo había hecho tratamiento pasivo muy pasivo mucha epi mucha aguja mucha neuromodulación todo pasivo y nadie le había dicho realmente a esto 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 y esto y nadie le había hecho un diagnóstico diferencial para ver cuál era el problema me estuvo contando que hace ocho años tuvo una lesión en el quinto meta y es que tuvo una fractura del quinto meta una fractura hace ocho bueno hace ocho no hace nueve años tuvo una fractura del quinto meta que tuvo unos meses bastante jodido bastante dolor aquí mucha mucha una gran disminución de la movilidad estaba bastante jodido que lo que ocurrió que con el tiempo al año desarrolló dolor en la zona del tendón de aquí desarrolló dolor y este dolor de aquí pues bueno seguía un poco pero no seguía tanto sobre todo dolor aquí que lo que ocurrió que fue al facial y empezó a tratar de una manera pasiva fue al podólogo y le hicieron unas plantillas que le alzaban el el calcáneo le levantaban un poquito el calcáneo que es un tipo de plantillas que sirven para la tendinopatía aquí le sirven bastante porque lo que hace es que disminuye esa tensión de ese tendón de aquiles y por tanto al disminuir esa tensión duele menos porque soporta una carga tensil mucho menor entonces esa plantilla en teoría le podría venir bien si fuera la tendinopatía y el tratamiento que estaban haciendo era pasivo en la clínica de fisioterapia y bueno podía venirle bien pero en este caso no le estaba viniendo bien entonces durante todo ese tiempo pues estuvo yendo viniendo a fisio y no le solucionaban el problema pero es que nadie le había hecho un diagnóstico diferencial como el que os acabo de explicar nadie le había visto si le había hecho pruebas para ver si el problema era del tendón era de la grasa de caja si el problema era del tendón era de la gusa si el problema era del tendón era del nervio sural y es que este hombre lo que le había ocurrido hace nueve años es que tuvo una fractura del quinto metal la fractura fue por un mecanismo de inversión de inversión forzada de un mecanismo de supinación forzada lo que da lugar es a una mayor tensión del ligamento en este caso del peroneo calcáneo pero además hay algo que se tensa mucho alguien me sabría decir qué otra estructura puede lesionarse cuando hay un mecanismo de supinación cuando hay un mecanismo de supinación contando por aquí abajo que creéis que estructura creéis que puede lesionarse también esa en ese mecanismo porque esta estructura nadie se evaluó nadie en esos ocho años le evaluó con una prueba de neurodinámica si el nervio sural estaba dando síntomas y este hombre durante ocho años estuvo sufriendo por una tendinopatía aquilea por supuesto claro tenía una tendinopatía aquilea pero tenía un gran componente del nervio sural porque tuvo un mecanismo de inversión que junto con esa fractura y la inmovilización posterior provocó que ese nervio sural disminuyera la capacidad de soportar la carga mecánica es decir lo que ocurrió es que ese nervio no podía soportar este movimiento de inversión forzada porque no podía soportar esa carga tensil el nervio porque como he dicho en las clases anteriores si no habéis estado al final os cuento cómo podéis verlo si queréis las clases anteriores explicaba todo esto de la neurodinámica hablábamos de los problemas del nervio sural y hablábamos de que a los nervios no les gusta ni ser estirado ni ser comprimidos ni quedarse sin oxígeno y en este caso al hacer esa supinación el nervio se estaba estirando mucho tenía una tensión más carga tensil que había provocado en esta persona que tuviera un dolor bastante grande durante mucho tiempo que eso se perpetuara en el tiempo porque por un lado sabemos que la tendinopatía aquilea necesita carga necesita ser cargada y en este caso no había sido cargada no no la cargaba nadie no le había mandado ejercicio así de continuo y por otro lado ese nervio sural ese nervio estaba afectando y por tanto necesitaba trabajar sobre ese nervio se necesitaba trabajar la mecanosensibilidad del nervio sural se necesitaba mejorar esa capacidad del nervio de soportar la carga tensil sí entonces que hicimos con él que hicimos con él pues por un lado lo primero 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 que hicimos fue hacer neurodinámica porque vimos que ese nervio sural provocaba dolor entonces en esta persona que tenía tendinopatía aquilea y además tenía una neuralgia de ese nervio sural estaba haciendo neurodinámica neurodinámica en deslizamiento lo que hacíamos era supinación supinación posición de una subinación posición de otra a la vez que combinamos con con la tibia los vídeos anteriores hablaba de esto los vídeos que he estado haciendo en estos días hablaba de esta neurodinámica de cómo se puede hacer pero no me voy a parar aquí porque no es el caso no queremos hablar demasiado de esa parte de neurodinámica pero el caso es que también que hicimos neurodinámica en deslizamiento de ese nervio sural que es súper importante fue sólo importante porque justo después justo en el momento de hacer esa neurodinámica este hombre hacia la dorsiflexión que lo comentaba al principio que al hacer la dorsiflexión tenía dolor en ese tendón pues después de hacer neurodinámica que hicieron que hicimos 20 repeticiones esa dorsiflexión ya había bastante menos podía hacer más dorsiflexión sin tanto dolor entonces esto fue algo que hizo que este hombre se diera cuenta de que necesitaba ese ejercicio de hecho cuando vino al día siguiente después de haber levantado la neurodinámica este hombre había mejorado bastante él tenía un test en carga porque los test en carga hay que mandarlo a diario hay que mandar un test de carga a diario para ver cómo se encuentra esta persona entonces el test de carga de esta persona era hacer una dorsiflexión de tobillo en descarga es decir estaba sentado y le pedía que hiciera una dorsiflexión de tobillo al levantarse por la mañana todos los días levantarse por la mañana tenía que hacer ese test ¿para qué? para ver si realmente después de los tratamientos esta persona mejoraba y al hacer esa dorsiflexión mejoró bastante cuando hicimos esa neurodinámica del nervio sural mejoró mucho cuando empezamos a hacer eso entonces supimos que esa neurodinámica había que hacerla sí o sí y que ese nervio sural estaba afectando ¿qué más estuvimos trabajando con esta persona? pues estuvimos trabajando la fuerza tanto la fuerza de los dedos del pie como la fuerza del tricesural la fuerza de los dedos del pie la estuvimos trabajando porque los dedos son sinérgicos son musculatura sinérgica a la musculatura de los dedos a la musculatura posterior de la pierna es decir cuando los dedos se activan la musculatura del tricesural no tiene por qué activarse tanto porque ya los dedos están trabajando y esto es esto hago un poco el ejemplo de los boxeadores y quiero que lo hagáis conmigo ¿vale? imaginaros un boxeador un boxeador que cuando da un golpe lo da con la mano floja ¿vale? pega un golpe con la mano floja ¿qué es lo que ocurre? que probablemente se lesione alguna zona de su mano hacedlo conmigo dar un golpe en la palma de la mano así ¿vale? con esta fuerza y ahora apretar la mano fuerte y dar un golpe con la misma fuerza ¿con qué transmitís más la fuerza? ¿con la mano cerrada o con la mano abierta? con la mano relajada perdón con la mano cerrada depende de la mano por supuesto claro que sí pero con la mano cerrada y apretada y fuerte y activa vamos a transmitir la fuerza mucho mejor vamos a hacer que el resto de la estructura no tenga que trabajar tanto en este caso que los ligamentos no tuvieran que trabajar tanto y lo que va a ocurrir es que si ponemos la mano fuerte la transmisión de la fuerza va a ser mucho mejor entonces si ponemos el pie fuerte la transmisión de la fuerza por toda la pierna va a ser mucho mejor y por tanto si ponemos el pie fuerte vamos a tener menos predisposición a sufrir lesiones del pie y en este caso lesiones del tendón de Aquiles ¿ok? entonces para esta persona que tenía problemas del tendón de Aquiles tuvimos que trabajar la fuerza de la musculatura intrínseca del pie ¿cómo? porque la estuvimos haciendo de diferentes maneras un ejercicio que hicimos fue el towel pull ¿vale? este ejercicio típico de coger la toalla pero lo hicimos modificado lo hicimos modificado de tal manera que pusimos una pesa pusimos la toalla y ahora le pedíamos que agarrara la toalla y tirara de la toalla y de la pesa ¿para qué? para que hiciera más fuerza en la musculatura del pie entonces con esto ya estábamos trabajando esa flexión de los dedos esa fuerza de la musculatura del pie que este hombre siempre, siempre, siempre iba bueno, este hombre nunca había trabajado la musculatura del pie porque siempre estaba con zapatos pero con zapatos estrechos entonces esto favorece que haya menos fuerza y que haya menos actividad de la musculatura del pie y en este caso había que empezar a activar toda esa musculatura del pie y cuando empezamos a trabajar la musculatura intrínseca del pie empezó a mejorar este paciente empezó a mejorar porque trabajábamos el nervio y estábamos trabajando también la fuerza de la musculatura del pie esa fuerza del pie entonces por un lado trabajamos el nervio por otro lado trabajamos la fuerza de la musculatura del pie pero por otro lado tuvimos que trabajar también la musculatura del tricesural para que ese tendón soportara mejor las cargas que pasó que en un primer momento le mandé que hiciera ejercicios isométricos de presión plantar le pedí que hiciera el heel raise el ejercicio este de levantar el talón y en un primer momento este hombre empezó a tener dolor empezó a tener dolor le mandé isométricos de 10 segundos no fue de más porque en una primera fase son unos ejercicios que en una primera fase pueden ayudar a mejorar la fuerza pueden ayudar a disminuir el dolor entonces un ejercicio que es de baja carga no demasiada carga y que en esta persona pues no debería provocarle demasiado problemas y se lo mandé a hacer con los dos pies ¿vale? heel raise con los dos pies ¿qué es lo que ocurrió? le mandé ¿cuántas fueron? me parece que fueron 6 series de 10 segundos y que le hiciera una vez al día pero sin pasarse demasiado aparte le mandé el ejercicio de todo el culo con la pesa y aparte le mandé el ejercicio de neurodinámica que le hiciera en casa ¿qué es lo que pasó? que después de 8 años con una lesión del tendón de Aquiles y una lesión del nervio sural esta persona empezó a hacer ese ejercicio de carga que es esa flexión plantar en isométrico que le mandó una flexión plantar en isométrico al día siguiente estaba el pobre que no se podía mover porque le había mandado 6 series de 10 segundos que en principio no debería ser demasiado pero esta persona si fue demasiado entonces esto es probar esto es experimental ensayo y error y en este hombre le provocó un dolor bastante fuerte al día siguiente y al otro día pues ya le mejoró esto es lo que ocurre en las tendinopatías Aquiles cuando te pasas de carga puede ocurrir que la persona esté con mucho dolor durante ese día siguiente pero luego ya va bajando poco a poco es como si apareciera una tendinopatía reactiva una tendinopatía que provoca dolor en un momento concreto pero luego se va yendo entonces en este hombre nos pasamos al principio con esa carga y os lo digo no me da miedo deciros que me pasé porque si alguien te dice que nunca se ha equivocado en su tratamiento te está engañando seguro seguro porque todo el mundo me equivocamos alguna vez somos personas y al final todo el mundo nos podemos equivocar podemos cometer errores y el problema es no darnos cuenta de esos errores y no aprender de él en este caso aprendimos mucho aprendimos que 6 series de 10 segundos a lo mejor era mucho para esta persona entonces lo que hicimos fue bajar la carga ¿qué es lo que hicimos? en vez de hacer elevaciones de talón con su peso lo que hicimos fue hacer flexión plantar con goma ¿vale? con una goma de 15 kilos y que hiciera flexión plantar y que trabajara esa flexión plantar y también trabajamos la pronación y la supinación ¿por qué? porque ese pie necesitaba fuerza por todos lados entonces con la elevación de talón si le pedimos que a la vez de elevar el talón eleve el arco longitudinal medial del pie estamos trabajando también en esa supinación estamos trabajando la flexión plantar y la supinación estamos fortaleciéndolo todo pero en este caso no podíamos trabajarlo y por tanto le pedí que lo hiciera con goma ¿por qué? porque si no es que le podía doler continuamos trabajando con él y poco a poco fue mejorando fue mejorando esa tendinopatía aquilea y además fue mejorando su dolor del nervio sural entonces conseguimos que poco a poco ese dolor fuera disminuyendo y le programamos un tipo de trabajo para que hiciera durante el verano ¿por qué? porque durante el verano iba a estar para arriba y para abajo no iba a poder acudir a consultas pero de tener un dolor de la muerte un dolor de la muerte este hombre había bajado mucho le había bajado como la mitad del dolor y le programaba un entrenamiento y empezó a hacerlo el otro día hace poco hablé con él hablé con este hombre después de un mes y pico y había mejorado ¿vale? se sentía mejor estaba haciendo ejercicio y está mejor entonces lo veré después lo veré en septiembre continuaremos pero también hay que saber planificar un trabajo para una persona que tiene un problema del pie del pie o del resto del cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!